Uff, es muy duro. Yo siempre he estado trabajando asalariado y meterte ahora mismo, como está la situación, meterte ahora mismo en el tema de la fotografía, sobre todo en la fotografía, que hay mucho aficionado ahora y va haciendo también sus trabajitos y va haciendo cosas, es complicado. Dedicarte realmente a esto es muy difícil, muy sacrificado, muchas horas, tenías que distinguirte del resto y la verdad es que dar este paso es complicado. Ya me he metido lleno ahora, ahora ya pues a luchar y continuar para adelante, pagar las facturas todo lo que se pueda y con eso ir tirando un poco, porque ahora mismo son todo pagar, 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 impuestos, impuestos y siempre son, sobre todo los principios, los primeros meses son los peores. Vinimos para aquí a vivir por temas de trabajo, sobre todo por parte de mi antiguo pareja y nada, pues ahora llegamos aquí un añito, yo llevo aquí un año en la isla, he montado uno de los estudios más grandes de aquí de Canarias, hacemos de todo tipo de cositas y hombre, la trayectoria de, es una corta trayectoria, lo que yo he estado realmente desde 2012 hasta ahora, escasamente dos años, me he visto, pues eso, dedicándome de una afición que me ha gustado siempre y tal, pues un poco como dedicándome, he tenido la suerte de poder dedicarme y saber con quién trabajar y cómo moverme para poder un poco estar donde estoy ahora mismo. Ya me he metido lleno ahora, ahora ya pues a luchar y continuar para adelante, pagar las facturas todo lo que se pueda y con eso ir tirando un poco, porque ahora mismo son todo pagar, 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 impuestos, impuestos y siempre son, sobre todo los principios, los primeros meses son los peores. ¿Qué servicio ofrece esto ahora? Pues mira, nosotros somos una empresa, un estudio, que hemos montado aquí en vecindario, nuestro estudio lo que hacemos es un servicio integral para toda aquella persona que le guste la fotografía, ya sea amateur, profesional, la etiqueta de amateur o profesional, simplemente yo considero que el profesional es el que se dedica y el amateur es el que lo tiene más como aficionado, como aficionado, no como aficionado, como afición, pero hay aficionados que dan mil patadas a gente que se dedica y viceversa, entonces nosotros lo que hacemos aquí es que la persona que entra por la puerta, el estudio, nosotros lo podemos formar con nuestros talleres, cursos y workshops que nosotros hacemos aquí, que hacemos más de 15 cursos de fotografía, edición y postproducción y todo esto, tenemos un espacio, bueno, a nivel de estudio, contamos con un local de 170 metros cuadrados, con un estudio también, que tienes una tirada de 10 metros tranquilamente y puedes parar con 70-200 sin problemas, tenemos un ciclorama, que en la isla hay pocos cicloramas también, pero intentamos montar aquí uno grande también. ¿Qué es un ciclorama? Un ciclorama es un fondo, un fondo de estudio, pero de obra, ya puede ser de obra, hecho con material o con madera. Nosotros lo que hemos hecho es de madera, también un poco porque el local no es de propiedad, sino es de alquiler y tampoco queríamos hacer un poco más, pues un poco de quita y pon. Aparte, nosotros disponemos de dos platos, uno que es el del ciclorama, que es el más grande, donde contamos con un camerino grande también de dos metros y tal, para que puedan caber dos personas tranquilamente, dos maquillajes. Tenemos una zona de, cuando estamos haciendo los cursos y tal, para poder, todas las fotos que vamos realizando van saliendo en una pantalla directamente, para que el alumno pueda ver cómo está la luz, por dónde incide, o el tipo de fotos, para que la modelo corrija su pose, la maquilladora esté pendiente de los maquillajes y tal, si tiene brillos y tal. Luego, este plató, por ejemplo, lo tenemos bastante bien equipado a nivel de iluminación, nos tiene que llegar todavía, acabar de llegar más material, luz continua y todo esto. Luego, el plato B, lo que estamos haciendo con el plato B, que todavía está por acabar, vamos a tener fondos de vinilo negro, croma y gris, para el tema de fotomontaje, vídeo y retratos en blanco y negro y tal. Luego, vamos a tener también varios fondos de texturas de tres metros por tres, para que puedan hacerse diferentes retratos, con correderos de madera, de hormigón, de capitoné, de vintage, y haremos diferentes fondos para que la gente pueda, no solo se dedique a fondo blanco, fondo negro, fondo gris, fondo croma, sino que tenga ahí también una variedad para poder hacer diferentes sesiones, cada uno a su estilo y a su gusto. Luego, nosotros hacemos impresión digital, tanto desde copias pequeñitas hasta grandes formatos. Nosotros trabajamos con bastantes soportes también, diferentes tipos de papel, trabajamos con plotter. Y luego, aparte, lo que tenemos es una sala de, una galería de arte, digamos que, para que el fotógrafo aficionado, o puede ser un maquillador, un estilista, lo que quiera, que quiera exponer sus obras de arte, puedas exponer ahí durante tres semanas, puedas exponer ahí con los diferentes packs que ofrecemos. Nosotros lo imprimimos con diferentes soportes, diferentes acabados, y puede exponer ahí durante tres semanas para luego, pasado ese tiempo, se lo puede llevar para casa su material. Digamos que la persona que entra por la puerta, nosotros la formamos, trabaja aquí en nuestro estudio, que nos puede alquilar, tenemos en disposición de alquilar los platos de estudio y tal. Nos viene a alquilar aquí, nos llega a imprimir, y podemos exponer sus, sus, sus fotografías en nuestra galería de arte. Es un común servicio un poco bastante integral en este tema. Una de las cosas que tenemos que hacer también es hablar pues con asociaciones, con, con Miquel Fashion, por ejemplo, el grupo de Miquel Fashion, Fotogram Canaria, y diferentes cosas para ofrecer también, pues unos descuentos también, material de, nosotros tenemos venta de material de estudio, sobre todo, más que de fotografía y tal, porque nosotros disponemos de material de estudio, videoflashes y todo tipo de complementos que, para tanto estudio como en exterior. Entonces, hacer diferentes descuentos para, para, para este tipo de grupos, tanto en este tipo de material, como en tema de impresión digital, en soportes, en tema de cursos también, hacer descuentos para que puedan ellos, seguir progresando como fotógrafos y como aficionados, que puedan seguir, seguir sobre todo, progresando todo. Y un poco sería la idea esto de, sobre todo facilidades, esto también de vez en cuando, pues organizar algunas sesiones también, un poco, pues para ellos que puedan venir aquí, disfrutar también de una sesión más de estudio, y que puedan ir un poco alternando lo que es exterior y con, con estudio, para, para que puedan ver todo lo, digamos, toda la gama y todo, toda la raíz de la fotografía, por donde van los tiros. Si hay un fotógrafo que no tiene experiencia, o que no conoce gente, para, y tiene ganas de montar una sesión de fotos, nosotros tenemos el servicio de que nosotros, o sea, nosotros nos encargamos de todo, o sea, nos encargamos de la modelo, nos encargamos del equipo que hay de poder tal, maquilladores, estilistas y todo, nosotros preparamos la iluminación, lo preparamos todo. Lo que nosotros, esto lo llamamos como shopping, ¿vale? Un shopping para que preparamos toda la sesión de fotos, que el fotógrafo solamente se te va a preocupar de disparar, solamente de sacar sus fotos, de encuadrar, saber manejar, saber encuadrar y tal, tal, hacer sus fotos y llevarse. También, si una modelo quiere trabajar con nosotros, pero que quiere una modelo, o no, modelo, o sea, una chica que quiere trabajar con nosotros, un chico, o alguien que se pueda dedicar, nosotros también ofrecemos ese tipo de servicio, es decir, mira, nosotros te hacemos un book, y hay diferentes precios y diferentes... Nosotros siempre intentamos, nosotros tenemos tres tipos de books, el básico, el profesional, y luego tenemos uno que es el low cost, digamos, el más sencillito. Pero claro, eso, digamos, es un... Nosotros lo que tenemos es eso, un poco para que, orientativo, porque cada persona, cada modelo, pues, quiere a veces un tipo de concreto de cantidad de fotos, o un tipo de estilo de fotos, no sé qué. Entonces, nosotros normalmente lo que solemos hacer es ajustarnos un poco a la necesidad realmente del modelo o de la persona que hay que trabajar con nosotros. ¿Por qué empezaste en todo esto de la fotografía? Pues, empecé por la fotografía por mi padre. En Barcelona empezó todo. Mi padre empezó con su primera reflex, y nada, un día me dio a mí la... el día de su boda, me dio a mí la... me dio a mí la cámara reflex, y me dijo, toma, sacame una foto. Dije, ostras, la primera vez que cogí una cámara reflex fue el día de la boda de mi padre, o sea, un poco curioso. Empecé cada vez más a picarme con el tema del retrato, me gustaba más. Y ya mis trabajos empezaban un poco a gustar más a la gente. Y entonces, la gente cada vez se ponía... tenía más expectación en mis fotografías. Las modelos, maquilladores, peluqueros y tal, se empezaban a poner en contacto conmigo porque les gustaba mi trabajo. Empecé yo a trabajar poco a poco, pues, iba haciendo sesiones con ellos también. Y, bueno, poco a poco fue un poquito cómo funcionó el tema. Cómo empecé yo en el mundillo este de la fotografía al cabo de un tiempo. Descubrí Photoshop. Y a raíz de ahí fue cuando empecé a... Realmente interesante por la fotografía, decir, ostras, si con la cámara cojo una base y luego esa base la resalto con el Photoshop y busco ya mi estilo, y pues a raíz de ahí empezar a hacer, pues... Si quieres añadir algo más, Jonathan, y suerte en esta emprendeduría que estás tomando en un tema de fotografías. Mis fotografías. Barcelona Madrid tiene mucho nivel, aquí está comenzando todo ahora mismo a un buen ritmo. Y, nada, nosotros vamos a empezar a organizar también temas de una quedada mensual de diferentes colaboradores, tanto estilistas, maquilladores, diseñadores de moda, jóvenes promesas del tema de moda y tal, agencias de modelos y empresas de eventos. Intentaremos aquí, nosotros organizamos una sesión de fotografía gratuita para que todo el mundo aprendiz, estudiantes, fotógrafos de todos los niveles, puedan venir aquí, hacer contactos con todo el equipo que hay, con todo el equipo profesional que va a ir por aquí, puedan realizar también sus fotografías y, nada, eso lo iremos haciendo una vez al mes para que la gente pueda, tranquilamente, sin ningún tipo de compromiso, venir aquí, disparar sus cuatro fotos, llevarse un buen material para casa y conocer un poco lo que es este mundillo un poquito más a nivel profesional, que puedan ver también todo lo que hay y por cómo se mueve. Todo esto es lo que llamas jornada de puertas abiertas. Sí, jornada de puertas abiertas. Iremos haciendo esto. Pues muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a ti, Miqui. Gracias, suerte.